Negra rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te halló de mí Lo incondicional Como perro a su amo Vamos a vernos con frío o calor Ping me, me flipo y entro En tono 15 estoy siendo honesto, baby Nera rara, ve, te vi bien Tanto con aquel, no lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha eso al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha eso al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Lo vi incondicional En otra vida yo te elegiría igual No está de más que lo volvamos a intentar Por más que duela Yo quemo la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quiera Bebé, volvamos pa' aquellos tiempos Noche de travesuras, allá en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas como yo lo recuerdo Yo te pasaba el fil y me daba guaro, qué buenos tiempos Dime qué voy a hacer cuando otro mante que tú quieres Pensar en mí y estando con él Dime, dime, dime Dime qué voy a hacer cuando otro mante que tú quieres Pensar en mí y estando con él Dime, dime Tú subiéndome guaro y yo pasándote el humo en taxi pa' tu casa, pa' la 301 Tú me diste el cuadro y no le diste a ninguno Yo te mandaba creepy tus foticos del culo Contigo en noche buena Me llevaste pa' donde tu abuela Te perdiste en la uni de buena Tú sabes que en Envigado cooperan y me dijeron que estás soltera Quiero bajarte esa bellaquera Yo sé que tengo chavo en la cartera Pero quiero parchar contigo en el Lleras Re, re, reina Mi amor, yo te extraño, bebé Qué hijo de puta chimba sería vernos otra vez En serio Mor, no te vuelvas a perder De tocarte el mole de esa nadie, rey Bebé, volvamos Aquellos tiempos Noches de travesuras Allí en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pil y me daba guaro Qué buenos tiempos Tu foto en el fondo la corre Tu cartica de cuaderno la guardé La tanguita que me diste que llevé La primera vez que fuimos a un hotel Todos los recuerdos Cuando me tiraba por texto Recógeme después del concierto Estando con tus amigas Siempre te inventaba pretextos Pa' terminar en mi apartamento Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos Pa' aquellos tiempos Noche de travesuras Allí en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pil y me daba guaro Qué buenos tiempos I'm 6, baby Maluma, baby, baby Maluma, baby, baby Vete a mí Anda con la Y me, me, me Kevin y DG Channel El Nio Ruky Pash Deli Wanda Maluma, baby En mi carro 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 Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita era un peligro Sabes donde pone su mano Y esto es mi punto débil Por eso no la debo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma un amor que no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Ya dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mama los manos y hasta la grasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' andar novio Y le preguntan casi chingo rico y ese obvio Un polvo no es un polvo sino de matrimonio Y le gusta chingar la rebata Perdiando el sucio tú eres senda bellaca Y el galo dijo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde poner su mano Diferente me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' de mí Te voy a hacer porque es diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Juego y feo Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solito rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil Pero eso no la veo Desde hace tiempo Pronto les veo Yo no es lo que la hace para No tengo que decirle solito rompe el hielo 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 I wanna make you love me, then I wanna leave ya Cause baby, I'm your devil and you're my goliath Uh-huh Mmm, uh-huh Because I'm the devil who's searching for redemption And I'm a lawyer who's searching for redemption And I'm a killer who's searching for redemption I'm a motherfucking monster who's searching for redemption And I'm a bad guy who's searching for redemption And I'm a dumb girl who's searching for redemption And I'm a free dog who's searching for redemption I'm a motherfucking monster who's searching for redemption I wanna be a slave, I wanna be a monster I wanna make your heartbeat run like roller coasters I wanna be a good boy, I wanna be a gangster Cause you can be the beauty and I could be the monster I wanna make you quiet, I wanna make you nervous I wanna set you free but I'm too fucking jealous I wanna pull these strings like you're my telecaster And if you want to use me, I could be your puppet Cause I'm the devil who's searching for redemption And I'm a lawyer who's searching for redemption And I'm a killer who's searching for redemption I'm a motherfucking monster who's searching for redemption I wanna be a slave, I wanna be a master I wanna be a slave, I wanna be a detective I wanna be a slave, I wanna be a slave, I wanna be a slave I wanna be a slave, 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 I wanna be a slave Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.